Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. En Radio Libertad comienza Crecer con Paloma Hornos. Crecer con Paloma Hornos, un programa de Radio Libertad para la mañana de los domingos. Tenemos la idea de que hemos de hacer las cosas siempre de la misma manera y que, además, no existen otras formas de hacer lo mismo. La verdad es que, si nos detuviéramos, nos daríamos cuenta de que existen muchas otras maneras de transformar la forma en la que elaboramos las cosas. Suena a trabalenguas, pero en realidad hablamos de aprender a desaprender para poder dejar lugar aquello que de verdad tiene sentido. En épocas de crisis, el concepto de desaprender supone reconocer que todo lo hecho no ha dado resultado y que es el momento de dejar atrás creencias establecidas y promover diferencias y cambios. Antes de preguntarnos cómo se desaprende, tenemos que preguntarnos qué estoy haciendo o, mejor, qué no estoy haciendo. Y por eso, hoy en Crecer, queremos conectarlos con la lógica de la vida y lo haremos de la mano de dos expertas. Doctora Muñoz, Pilar Muñoz Calero, muy buenos días. Hola, buenos días, Paloma. Muy buenos días. La doctora Muñoz Calero es una de las máximas expertas en nuestro país en medicina ambiental y una pionera porque lleva décadas hablando de temas de los que nadie habla y que hoy están en la agenda pública. Hiperproducción, destrucción de ecosistemas, tóxicos que nos enferman. Doctora Muñoz Calero, ¿qué es la medicina ambiental? Porque creo que no hablamos de medio ambiente solamente, ¿verdad? No, claro. La medicina ambiental es una especialidad que trata precisamente de lo que estamos dañando al medio ambiente, pero que también está dañando a nuestro medio ambiente, que es nuestro propio cuerpo. Entonces, como están influyendo de alguna manera muchísimos de los contaminantes que están en nuestro entorno, con los que vivimos de forma cotidiana y que están siendo la causa de multitud de patologías degenerativas, crónicas, incluso enfermedades tan conocidas como el cáncer, por ejemplo, están vinculadas directamente con todas ellas. Entonces, surge la especialidad de la medicina ambiental precisamente para tratar ya no solamente el medio ambiente, sino nuestro propio cuerpo que ya está enfermando. También hoy contamos con Maite Isaac, coach, experta en manifestación y creadora de la comunidad más grande de España sobre manifestación, uniendo a más de 100.000 mujeres en las redes con un mantra en común, tu éxito es inevitable. Buenos días, Maite, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Maite, cuando hablamos de desaprender y reaprender, es inevitable hablar de manifestación, que es precisamente en el campo en el que tú eres experta. ¿Podrías definirnos qué es manifestar? Claro, manifestar es simplemente el proceso a través del cual llevamos una idea a materializarse en el plano físico. Y si lo pensamos, todo nace como una idea. Incluso este programa de que estamos grabando ahora, el ordenador, gracias al cual lo estamos grabando, cada idea se ha materializado en la Tierra para poder servirnos. Y la manifestación es el arte de usar esas ideas y manifestar más de lo que queremos y menos de lo que no queremos. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana vamos un poco a resetear muchas creencias que tenemos arraigadas, así que sin más preámbulos, comenzamos. Si hablamos de desaprender y reaprender, la doctora Pilar Muñoz Calero es una exponente de que a veces no hay más remedio que hacerlo para poder continuar en la vida. En España, 300.000 personas se sienten fatal, si me permiten la expresión, al orar perfumes, gasolina, insecticidas o productos de limpieza. Padecen eso que se denomina sensibilidad química múltiple y son personas que han tenido que transformar sus vidas y reaprender a vivir. Existen más de 100.000 sustancias químicas que circulan en el mercado europeo, presentes en muebles, moquetas, envases, alimentos, ropa de vestir, calzado. El 70% de estas 100.000 sustancias no hay una información fiable y en realidad nadie conoce sus efectos en las personas. El 30% restante pone los pelos de punta porque según un informe del Departamento de Riesgo Químico del Sindicato Comisiones Obreras, de ese 30%, 1.300 son neurotóxicos, 1.500 cancerígenos o que afectan a la genética. Otros 1.500 afectan a la reproducción. 1.500 más alteran el sistema hormonal y 3.000 predisponen a alergias. Solo en España mueren cada año 4.000 trabajadores por la exposición laboral a sustancias cancerígenas y se estima en unos 30.000 los que padecen enfermedades profesionales ligadas al contacto, ya sea directo o indirecto, con tóxicos. La doctora Pilar Muñoz Calero es médico y experta en medicina ambiental y tras haber estado en riesgo de muerte por la exposición a los tóxicos, se ha convertido en la voz que denuncia el mundo moderno que nos intoxica. Doctora Muñoz Calero, usted padece sensibilidad química múltiple. ¿En qué consiste esa enfermedad? Bueno, pues es una enfermedad que consiste en una, podemos decirlo, en una pérdida, como si dijéramos, de tolerancia a multitud de contaminantes, de sustancias tóxicas o potencialmente tóxicas que están en nuestro entorno. Pero no me refiero solo a lo que ya todo el mundo conoce, los coches o las industrias. No, me refiero a multitud de sustancias de contaminantes que están en el interior, por ejemplo, de nuestras viviendas. De hecho, hay estudios en los cuales dicen que podemos llegar a tener hasta tres veces más contaminación dentro de nuestras casas que en el exterior. Entonces, bueno, nos encontramos en una situación en la que o bien a través del aire, o bien a través del agua, o bien a través de los alimentos, o lo que nos ponemos sobre la piel, entran en nuestro organismo multitud de contaminantes que están siendo los causantes de estas patologías. Hay personas que, pues de alguna forma, tienen una pérdida de tolerancia por una sobrecarga tóxica porque no pueden desintoxicar de forma adecuada, porque tienen unos polimorfismos genéticos que su expresión, pues de alguna manera, les impide que puedan eliminarlos y se van acumulando en su cuerpo. Y eso es lo que está generando ya patologías como la sensibilidad química múltiple, entre otras muchas. ¿Se trata de eso que se denomina una enfermedad rara? Pues mira, no. No es una enfermedad rara, porque la definición de enfermedad rara es una enfermedad poco frecuente. Es decir, no sé exactamente ahora mismo, ¿no? Es el 0,0. O sea, realmente es una frecuencia que no es verdad. O sea, se le puede denominar enfermedad rara en cuanto a desconocida, pero no en cuanto a frecuencia. Estamos hablando que en algunos países los últimos datos epidemiológicos que tenemos, en los últimos estudios que lo ha hecho la doctora Steinemann, pues estamos hablando de que algunos son el 6% de la población, el 7% de la población en diferentes grados, o incluso en Estados Unidos se habla hasta del 12% de la población. Es decir, eso no se puede considerar una enfermedad rara, sino una enfermedad poco conocida, pero no rara. ¿Cuáles serían los síntomas de una persona que padece sensibilidad química múltiple? Los síntomas son, realmente es una enfermedad multisistémica, es decir, puede afectar a cualquier órgano del cuerpo. Por lo tanto, puede manifestarse a través de multitud de síntomas, desde alteraciones, por ejemplo, intestinales, alteraciones cognitivas. Por ejemplo, es muy frecuente personas que se sienten que no son capaces de pensar bien, que tienen esa especie de sensación de pensamiento nublado, como si tuvieran una resaca, pero realmente no han bebido, a veces una dificultad para concentrarse o para prestar atención a las cosas, pérdida de memoria, pero luego también alteraciones en la piel, alteraciones respiratorias, dolores musculares. Es decir, es que como realmente son contaminantes que pueden afectar a cualquier órgano del cuerpo, pues realmente los síntomas pueden ser muy diversos. Es curioso porque nos han mencionado que dentro de nuestras casas podemos tener incluso tres veces más de niveles, en lo que a niveles se refiere, de tóxicos de los que pensamos que nos, digamos, acechan en la calle. Esos tóxicos que nos rodean y que además están en contacto con nosotros permanentemente 24 horas, casi en contacto con nuestra piel, ¿se pueden identificar y aislar? Se puede identificar, claro, que se conocen. De hecho, por ejemplo, voy a poner ejemplos concretos, por ejemplo, el suavizante de la ropa, el famoso suavizante de la ropa, pues tiene varios compuestos que son neurotóxicos incluso, por ejemplo, cuando tenemos en nuestra vivienda aglomerados de madera, que no es madera maciza, pues muchas veces eso lo que elimina o lo que de alguna manera va liberando es formaldehido, que es una sustancia incluso cancerígena reconocida por la IAR, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud. O podemos, por ejemplo, tener retardantes de llama, o podemos utilizar los productos de limpieza, pues como, por ejemplo, la lejía, o podemos tener muchos de estos productos que algunos de los compuestos que tienen son realmente muy tóxicos. Estamos hablando también incluso de cosméticos, de cremas que nos ponemos en la piel. Es que prácticamente todas las colonias, lo que todo el mundo piensa, las colonias, que las colonias a veces incluso la gente piensa que son necesarias, pues llevan derivados del petróleo porque necesitan fijar esa fragancia. Y además de otros muchos contaminantes que son desconocidos. Entonces, el ponernos en contacto con esto de forma diaria, todos los días y varias veces al día, y sobre todo en lugares como las viviendas, donde sobre todo en invierno, pues cerramos las ventanas, ventilamos poco, ponemos a calefacción, con el calor, normalmente estas moléculas suelen ser más fáciles de estar liberadas porque también pueden estar en las telas, en las alfombras, en las paredes, en las pinturas. Es decir, es que están prácticamente, son ubicuas, nos rodean por todas partes. Entonces, una persona que padezca sensibilidad química múltiple, o quizá que está expuesta a todos esos productos y puede llegar a generar esa sensibilidad, realmente su vida diaria se complica bastante. ¿Es posible vivir de una, no sé si es digna la palabra, pero de una manera cómoda y normal intentando evitar todos esos productos que son tan dañinos? Mira, realmente todos los pacientes que yo he visto hasta ahora, que claro que acudían ya por tener una incapacidad de vivir en el mundo, por eso yo en mi libro hablo de la vida y del mundo, ¿no? Una cosa es el mundo, que hemos generado otra cosa, son las leyes de la vida y cómo funcionamos, ¿no? Pero realmente muchos de estos pacientes ahora, cuando han tenido que hacer todos esos cambios, han tenido que cambiar, porque la buena noticia es que todo esto tiene alternativas, se pueden cambiar por cosas mucho menos tóxicas y mucho más naturales, ¿no? Pues realmente les hemos sacado, aparentemente, o les ha sacado esta enfermedad, de lo que llamamos una supuesta comodidad. Te lo digo porque tú precisamente me has hablado de esa palabra. Y te digo supuesta a propósito, porque es una supuesta comodidad. No es realmente una comodidad, no podemos vivir cómodamente simplemente estando contaminados, porque a la larga o bien desencadenaremos una sensibilidad química múltiple o desencadenaremos otras patologías que a lo mejor en un principio no se ven. Entonces, sacarles un poco, ¿no?, de esta falsa comodidad. Luego se alegran, aunque tengan que vivir una vida muy limitada, porque realmente muchas de estas personas tienen que irse al campo o tienen que hacer, por supuesto, un cambio en su casa, pues muy drástico, ¿no?, con respecto a la alimentación, que también está llena de pesticidas, de saborizantes, de colorantes, de aditivos, ¿no? Tienen que hacer cambios en todos sus productos, tienen que hacer una... Pero claro, a la vez les va haciendo más conscientes, ¿no? Y entonces eso a la larga uno se alegra, porque vivir de una forma más consciente, que parece que es más incómodo, no es cierto. Saber, conocer y llenarte de sabiduría, aunque parezca incómodo, realmente luego te produce una alegría que esa otra comodidad no te da. Los expertos están ustedes de acuerdo en que aproximadamente solo el 3% de las enfermedades tienen un origen genético y el resto está más bien relacionado con factores medioambientales, lo que comemos, lo que respiramos y la vida que llevamos. Con relación concretamente a la sensibilidad química múltiple, ¿existen estudios concluyentes que atribuyan la enfermedad a factores genéticos o es más bien una saturación de nuestro sistema en la cual podemos caer todos? A ver, en todas las patologías o enfermedades, no solamente en esta, tenemos que tener en cuenta varios factores. Uno, como es la individualidad bioquímica, es decir, hay una persona que puede ser fumador y que fume y se muere de un cáncer del pulmón. Otra persona que fume puede tener una bronquitis o puede tener catarros de repetición. Y hay personas que tienen 90 años y se mueren fumando. Eso no quiere decir que sea dañino para todo el mundo, pero esa individualidad bioquímica hace que cada uno, incluso, responda a una manera diferente. Nosotros podemos tener una forma de metabolizar y de desintoxicar y depende de si eres un metabolizador lento, si eres un metabolizador rápido, si tus rutas metabólicas están sobrecargadas o tienes suficientes minerales, vitaminas, con factores que te ayuden a desintoxicar mejor. Hay polimorfismos genéticos que una predisposición genética. Es decir, siempre tenemos que tener en cuenta todos estos factores, pero no quiere decir que no nos haga daño a todos. Es decir, si es un tóxico o un contaminante, lo es para todos. Es como el tabaco. No quiere decir si esa persona se ha muerto con 95 años fumando, si no hubiera fumado, a lo mejor hubiera vivido todavía una vida mucho mejor y de mayor calidad, o incluso podría haber vivido más años aún y con mejor calidad. Entonces, eso es lo que tenemos que diferenciar, que efectivamente no vamos a responder todos ante la misma causa de la misma manera, pero sí que tenemos que decir que estamos hablando de contaminantes, por lo tanto, de una forma o de otra, nos afectan a todos. De la misma forma que cada persona reacciona de una manera distinta ante todos los tóxicos que nos rodean, ¿existen grados de gravedad en la sensibilidad química múltiple? Sí, existen cuatro grados. Hay unos test que están validados, además, por el Ministerio de Sanidad, en el cual se llama el test que sí. Bueno, es una prueba, una herramienta diagnóstica de apoyo bastante interesante y tiene bastante valor. Y podemos luego hacer un diagnóstico de cuatro grados. Es decir, podemos tener grado uno, grado dos, grado tres o grado cuatro. Entonces, el máximo, el más severo, es grado cuatro sobre cuatro y el más leve es un grado uno sobre cuatro. Y tengo que decir que prácticamente creo que, tal y como estamos viviendo ahora con las multitudes y cientos de miles de sustancias tóxicas que están en nuestro entorno, prácticamente todo el mundo tiene un grado de sensibilidad. Lo que pasa es que no se sabe y no se conoce, porque la mayoría de las veces es muy difícil que alguien, de pronto, si tiene un dolor de cabeza, lo achaque a lo mejor a que tiene formaldehido en su casa porque se ha comprado ropa nueva y resulta que la ropa muchas veces le ponen formaldehido para que se conserve mejor y tal. Y entonces, a lo mejor ha comprado, lo tiene y está provocándole un dolor de cabeza. Es muy difícil porque hay un desconocimiento y nadie sabe que esa es la causa. Por lo tanto, lo que normalmente es el estrés, es que estoy muy cansada o que habrá sido. Entonces, ese es el gran problema. Pero la mayoría de la gente, de verdad, si hicieran esto, si tuvieran más consciencia y pudieran observar esto, pueden encontrar que pueden tener un grado, un grado aunque sea mínimo de sensibilidad química. Cuando estaba usted comentando eso, lo de la ropa, me ha venido a la cabeza esa sensación que a mí particularmente, si me permite hablar de mí, siento cuando voy a estas tiendas de ropa muy, muy, muy barata, que son unos almacenes enormes con ropa muy barata, y hay como una sensación de un ambiente picante, ácido. Esos son los vapores que desprenden la ropa, ¿verdad? A eso nos estamos refiriendo. Sí, 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 probablemente. Bueno, probablemente, además de que ya también en los propios estos lugares utilizan también productos, y utilizan sprays, y utilizan ambientadores. Pero bueno, sí, por supuesto que normalmente cuando hay además un acúmulo de ropa y en lugares así, pocos ventilados, es esa sensación que incluso hay gente que sale mareada de ahí, o hay gente que sale, ¿sabes? O que no se encuentra bien, o que de repente al día siguiente, y está vinculado por eso, pero el desconocimiento hace que no vinculemos la causa de nuestros síntomas en muchísimos casos. Con los actuales niveles de exposición a tóxicos, porque nos rodean y porque están presentes, como usted nos acaba de indicar, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿podríamos estarnos enfrentando a una pandemia, esa palabra que está tan de moda hoy en día, de sensibilidad química múltiple? Bueno, ya no solamente es una pandemia de sensibilidad química múltiple, sí, yo creo que cada vez la frecuencia, la incidencia y la prevalencia está aumentando, sino también una pandemia de enfermedades o de patologías o de sintomatologías vinculadas con estos contaminantes. Es decir, estamos hablando que no solamente provocan la sensibilidad química, sino muchos de ellos están vinculados incluso con enfermedades crónicas como el Alzheimer, como el Parkinson, hay enfermedades del Parkinson, por ejemplo, que ya hay muchos estudios, uno bastante reciente en la Universidad de Sevilla, que vincula los pesticidas que hay en los alimentos con el Parkinson, ¿no? Estamos hablando de enfermedades también como el autismo, estamos hablando de alergias, de asma, de hiperactividad, es decir, hay muchas incluso de cáncer, hay muchas patologías que están vinculadas directamente por estos contaminantes, que es que realmente son ubicuos, es que están en todas partes, en todas partes, en la comida, en el agua, en la ropa, en las pinturas, en las paredes, en las materias de construcción. A ver, cuando digo este mensaje, a veces yo misma me oigo y digo, Dios mío, qué horror, quien me esté escuchando va a decir, pero bueno, qué horror, o sea, no se puede vivir. Bueno, yo misma me escucho y lo noto, pero es que realmente es así, es decir, es que por ejemplo las personas afectadas de sensibilidad química, que estamos hablando de que ya en algunos países son hasta el 10 o el 12%, es que tienen que huir del mundo, es que son personas que muchas veces no pueden coger un medio de comunicación, es que no pueden ir a un cine, es que no pueden ir a un teatro, es que no pueden ir a un restaurante, es que no pueden ir a una tienda por los ambientales que hay. Entonces hay cada vez más personas que de alguna manera están teniendo que huir de esa forma de lo que hemos generado en el mundo sin consciencia, de una manera, además, abusando de ello, porque el tema es que pasamos de un uso de las sustancias a un abuso indiscriminado y sin saber, ¿no? Entonces cada vez hay más personas que sí, que de alguna manera pues tienen que ir a vivir al campo, tienen que tener un tipo de vida con mucho más cuidado y mucho más limitada precisamente por eso. Entonces a veces yo me escucho y digo, Dios mío, pero es una realidad, que se puede cambiar, es decir, que esto no quiere decir que es que no tenga solución, se puede cambiar. O sea, de hecho, por ejemplo, mira, yo subo un curso que estoy preparando, vamos, que empieza ahora en noviembre, que se llama 12 pasos para aprender a vivir sin tóxicos, es un curso muy práctico, donde la gente va a empezar a conocer lo que nos rodea. Te dan soluciones, o sea, damos soluciones, hay formas de vivir, hay formas de... Podemos vivir sin muchas de estos contaminantes, eso es una cosa clara, por eso que no quiero que se vea como esto algo, como un callejón sin salida, ¿no? Hay salida y una salida clarísima, pero para eso hay que conocer que tenemos un problema, conocer el problema que tenemos y después darle soluciones y alternativas. De hecho, prueba patente de que efectivamente hay salida es que usted en primera persona ha vivido esa situación de tener que huir de todas esas cosas que hacemos en nuestra vida diaria, de montarnos en un transporte público, de acuntir a una tienda, de salir a cenar, a usted sí que le ha pasado, ¿verdad? Sí, sí, claro. Si no, usted directamente a muchas personas que trabajan con usted en su fundación. Yo, mira, te cuento, yo me quedé en una silla de ruedas, yo me quedé pesando 35 kilos, mido unos 70, o sea que imagínate 35 kilos con esa altura. Entonces, bueno, sí, yo me tuve que retirar del mundo, tuve que irme fuera, todas las personas que trabajan en mi fundación y todas las personas que están en contacto conmigo, mi familia, mis amigos, son personas que han tenido que conocer todo esto y por supuesto han cambiado sus hábitos y curiosamente muchas de las personas que han cambiado mi entorno, sus hábitos se lo han cambiado por productos, por supuesto naturales y muchos menos tóxicos, muchos de los síntomas que tenían sin haber desencadenado una sensibilidad química han mejorado. Y dice, anda, fíjate, la piel que tenía yo aquí, siempre un eczema que me salía, pues curiosamente me ha desaparecido. Andan esos dolores de cabeza que yo tenía a veces cuando me levantaba, yo no los tengo. Es decir, que es verdad que el hecho de tener que quitarte todo esto también ayuda a muchas personas del entorno y en mi caso la verdad que fue una sensibilidad química muy severa donde tuve que retirarme al campo donde no podía entrar ni siquiera dentro de una casa y tenía que dormir en el jardín y con una tienda de campaña especial porque a veces el producto plástico, la tela de la tienda de campaña, no la toleraba y fue un grado muy extremo en el que también hay personas que tienen este grado tan extremo, aunque lo frecuente es que tenga una sensibilidad química quizá menos severa, porque se dan cuenta antes y porque podemos empezar a poner medidas antes. La doctora Muñoz Calero ha publicado recientemente de la mano de Ediciones Luciérnaga la obra La embriología del universo. En ella narra su metamorfosis, ese desaprender para reaprender del que trata precisamente el programa de hoy. Todo eso nos cuenta que experimentó después de esa crisis de sensibilidad a la que está haciendo precisamente referencia. Doctora Muñoz Calero, ¿qué ha supuesto para usted esta enfermedad? Pues un cambio, un cambio. A ver, lo primero que ha supuesto ha sido una... Es como si te dan un golpe en la cabeza, entras en coma y de pronto dices ¿qué ha pasado? Porque claro, son tantas cosas y de pronto te quedas encerrada, no puedes hacer nada, no puedes convivir prácticamente con la gente, no puedes hacer ningún acto social. Entonces realmente te separas de mucha gente o mucha gente se separa de ti porque realmente es más importante una colonia, un perfume o una forma de vida a lo mejor, el poder convivir con la persona afectada con sensibilidad química. Entonces, bueno, pues ha supuesto un reencuentro sobre todo conmigo misma, muy profundo. Yo estaba aczada, hacía una vida en la que viajaba muchísimo y realmente nunca había viajado hacia adentro de mí misma. Y esta enfermedad me llevó a eso, a viajar hacia adentro, a conocerme mucho más, a diferenciar lo que es el mundo de la vida, las leyes del mundo y las leyes de la vida, la lógica del mundo y la lógica de la vida, a descubrir el sentido de la vida y que tenemos muchos más sentidos que los cinco sentidos sensoriales que todos conocemos, como el sentido de la vida, el sentido del ser, muchos sentidos maravillosos y afinarme, porque realmente yo pienso que los seres humanos somos seres como si fuéramos instrumentos musicales maravillosos, pero muy desafinados. Entonces, bueno, pues lo que trata mi libro también es de eso, ¿no?, de afinarnos. Y yo esta enfermedad me ha llevado a eso, ¿no?, a conocerme más, a saber afinarme más, a poder descubrir realmente ese desaprender. He tenido que desaprender multitud de cosas para volver a aprender de una manera y con una nueva consciencia. Así que no tengo nada más que agradecer a todo esto que ha pasado, aunque, por supuesto, ha sido un proceso durísimo durísimo y ojalá las personas no necesiten este proceso para poder cambiar en su vida. Hemos hecho mención un par de veces a una fundación y es que la doctora Muñoz Calero es la presidenta de la Fundación Alborada y directora médica del Hospital de Día Alborada. Cuéntenos así en breve para terminar qué supone para la vida de muchas personas la Fundación Alborada y sobre todo qué podemos encontrar en ella. Bueno, la Fundación Alborada ya nace hace 25 años. En un principio nace para tratar a personas con adicciones, adicciones a drogas. Entonces, durante un tiempo montamos una clínica para tratar las adicciones, pero entre medias yo caigo enferma, me ocurre esto, aquí no conoce nadie esto, en esta enfermedad me tengo que marchar a Estados Unidos, allí me tratan y cuando vuelvo pues me doy cuenta que, bueno, que centros para tratar adictos había más, pero un centro de medicina ambiental realmente no existía. entonces pues decidí cambiar el objeto de la Fundación o ampliarlo y dedicarme un poco pues a esto, a la medicina ambiental. Entonces tenemos una parte formativa muy importante donde formamos, por ejemplo, bueno, pues yo doy clases en la universidad, tenemos una asignatura optativa en la Facultad de Medicina a los alumnos de Medicina de primero a sexto de Medicina que se llama O Cambias de Conducta O Cambias de Planeta. Es curioso, pero es un nombre muy provocador y eso hace también que muchos alumnos quieran realmente saber qué es lo que está ocurriendo y ahí están aumentando, viendo mucho lo que realmente abriendo un poco la conciencia que normalmente en la carrera de medicina de todo esto no nos hablan, no sé yo, por experiencia como médico. Entonces también además de clases a algunos hospitales a enfermeros, a médicos, informativas sobre todo para dar a conocer todo esto, tenemos también un diploma y un certificado también en la UCM, en la Universidad de Complutencia de Madrid, damos también atención primaria, a médicos de atención primaria, esa es la parte formativa, luego hacemos congresos también que entran más en la parte divulgativa y llevamos hechos diez congresos donde traemos a los mejores expertos del mundo para que hablen de todos estos temas y luego pues yo doy muchos cursitos, quizás son más pequeños como el que os he hablado, el de doce pasos para aprender a vivir sin tóxicos que son online, que son muy cómodos, que son muy divulgativos, ya no son tan formativos para médicos sino muy divulgativos para que todo el mundo tenga acceso a saber qué le pasa, cómo puede vincular un síntoma con un problema que puede tener en su propia casa o con una crema que está utilizando, eso quizás es muy importante y además pues tengo consultas también para personas que realmente ya están afectadas y que tienen este problema entonces bueno pues tenemos consultas donde realizamos también pues una prescripción de analíticas y tratamientos, eso es más o menos lo que hace la Fundación. Doctora Muñoz Calderón, muchísimas gracias primero por su testimonio de vida que nos recuerda que es vital volver a aprender o quizás mejor dicho recordar porque lo aprendimos en algún momento y se nos perdió en ese desafinado de nuestro instrumento al que hacía usted referencia hace un instante gracias por recordarnos que algo que ya sabíamos que era la lógica de la vida o volvemos a ella o quizás llegamos a tener un problema muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy muchísimas gracias a ti Paloma y a vosotros gracias para que eso que está en el terreno de los deseos baje a tierra y se haga realidad hay que trabajar mucho y eso lo sabe bien nuestra siguiente invitada Maite Isa Maite ese trabajo del que estamos hablando ese trabajar mucho para que los deseos se hagan realidad ¿qué supone en realidad? este es el cliché más grande y es verdad creemos que es así simplemente porque como es el programa que nos han implantado desde generaciones y generaciones pensamos que la única manera de conseguir lo que queremos es de trabajar mucho y como tú lo decías al inicio en la introducción de este programa necesitamos desaprender antes de volver a aprender para crear otra realidad porque como lo decía Einstein la definición misma de la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar tener resultados diferentes cuando hemos hecho tu presentación nos has regalado tu definición de manifestar y tengo una duda manifestar tiene algo que ver con ese famoso eslogan un poco flower power si podemos decirlo de alguna forma de querer es poder siempre que queremos podemos me gusta mucho que hables de este de este eslogan porque creo que hay mucha superficialidad en el mundo del desarrollo personal que puede crear incluso mucha culpabilidad de ok entonces si soy pobre es porque quiero si no tengo la pareja que quiero es porque quiero y hay como muchas veces cuando algo se pone muy de moda como lo es el desarrollo personal como es vibras positivas solamente no pues viene muchas personas que lo hablan desde una no desde el conocimiento sino desde el cliché entonces a veces hay cosas que queremos y que no conseguimos ¿por qué? porque el 95% de lo que creamos en la materia nace en nuestra mente subconsciente es ella la gran maestra de lo que vamos a crear en nuestro entorno y en nuestra vida y lo que queremos donde dirigimos nuestra atención es solo el 5% de nuestra mente esa mente consciente que es la que se pone objetivos que es la que tiene la capacidad de juzgar nuestros resultados de decir esto me gusta esto no me gusta quiero ir ahí la próxima vez y lo que nos equivocamos mucho es que escuchamos la mente consciente y pensamos que ella domina que ese intelecto es el que domina y claro hay muchas frustraciones porque así nos ponemos objetivos año nuevo que nunca cumplimos al final del año muchas personas muchos coach dicen es falta de fuerza de voluntad de motivación no es así es que no puedes ganar en contra del 95% de tu mente si no la estás poniendo a tu servicio y no la alineas con tu mente consciente y es que muchos de los programas muchos de los programas que tenemos no sabemos que los tenemos porque nos han sido implantados de generación en generación o por los medios sobre todo en la infancia hasta los 8 años de edad cuando no teníamos la capacidad de razonar o de elegir qué es lo que nos creíamos y qué es lo que no nos creíamos nos creíamos todo entonces queremos es poder querer es poder va mucho más allá que esto realmente los programas existen como nos dices ahora mismo una serie de programas que ni siquiera sabemos que tenemos y el 95% de nuestras decisiones son por esa mente inconsciente no puede ser que lo que esté ocurriendo es que sin saberlo muchas veces estamos manifestando justamente la vida que no queremos estamos más pendientes lo que no quiero que en crear eso que están mis sueños a lo que pienso que quiero aspirar o que me merezco o que es para mí lo has dicho perfecto es exactamente lo que nos pasa y lo que ocurre es que nos solemos enfadar con la vida enfadar con los frutos que tenemos enfadar con los resultados que tenemos o peor creemos que hay algo roto en nosotros creemos que algo que queremos no es para nosotros porque es imposible conseguirlo lo que pasa es como lo has explicado bien muchas veces nuestros programas están aquí en nuestro cerebro para protegernos y para protegernos de conseguir la vida que queremos voy a dar un ejemplo muy claro trabajo mucho con mujeres muchas de ellas quieren manifestar dinero pareja trabajo cojamos el ejemplo de la pareja tengo en la mente ahora una alumna sobre la que explico el ejemplo también en el libro y durante años y años y años repetía siempre las mismas relaciones de pareja entre comillas fracasadas que el chico la dejaba o después de enamorarse algo no funcionaba y se daba cuenta que la había engañado etcétera etcétera pensaba que ella era el problema o que ellos eran el problema y regresando a su infancia nos hemos dado cuenta que todos los ejemplos que ella había tenido era de parejas que no habían superado la llegada de un niño parejas que habían engañado a sus parejas o que se habían ido incluso su padre había sido violento con su madre entonces en su inconsciente se había implantado el programa de los hombres son peligrosos y los hombres se van entonces claro como ella había tenido tantos ejemplos de hombres que habían maltratado a las mujeres que habían faltado el respeto a las mujeres y hombres que se habían ido su mente subconsciente le decía tú no vas a estar con un hombre no vas a poder conseguir esa pareja porque para su mente subconsciente estar en pareja era sinónimo de peligro era estar con el enemigo en casa o era realmente estar abierta a que te dejen y que te rompan el corazón entonces por mucho que ella quería su mente subconsciente tenía ese programa de si estás con un hombre no tiene que funcionar porque esto puede ser negativo para ti hay que pensar que la mente subconsciente no es tan inteligente como nosotras tiene una edad de menos de 8 años y sigue ahí con los mismos programas entonces reprogramando esa mente cambiando esas creencias sobre los hombres sobre las parejas ahora está con una pareja maravillosa han tenido un bebé el año pasado están súper felices y claro ella no tenía ningún problema no era tampoco culpa de ellos era que ella estaba repitiendo el programa que tenía implantado en el 95% de su mente esto que nos estás contando me trae a la memoria una entrevista que realizamos hace unos meses a Luis Casellanos filósofo y uno de los mayores expertos en el estudio de la influencia que tiene el lenguaje positivo en el desarrollo cerebral muchos autores e investigadores hablan de que el lenguaje crea realidades manifestar tiene algo que ver con eso claro el lenguaje empieza por el lenguaje interno cuando hablamos de creencias de qué es lo que yo me creo sobre la realidad es un lenguaje interno cuando tú vas a una presentación o a una entrevista de trabajo e internamente tu lenguaje es no lo podré conseguir seguramente hay gente mucho mejor que yo esto es un lenguaje interno y este lenguaje interno cuando lo externalizamos cuando lo exponemos al mundo y lo hablamos se hace todavía más poderoso en la manifestación hablamos de las palabras como nuestra varita mágica puede ser o un hechizo que nos permite manifestar todo lo que deseamos o al revés puede ser realmente un castigo para nosotras mismas y lo que es tan importante entender es que mis palabras sí crean la realidad hay una vibración en las palabras si queremos ahora hablar de vibración y ahí se han hecho estudios en estudio grabando las palabras y midiendo la vibración de cada palabra y las palabras como droga fracaso tenían unas vibraciones muy bajas mientras las palabras como amor expansión abundancia tenían una vibración muy elevada y la vibración como ahora se está enseñando por la ciencia y de hecho Bruce Lipton lo habla muy bien el biólogo cada palabra cada materia cada humano tiene una impronta energética una vibración y esa vibración va a atraer la realidad a su alrededor de una vibración similar y cada palabra tiene su vibración entonces si queremos ya empezar a manifestar algo que está más acorde con lo que deseamos necesitamos empezar a hablar desde una manera más empoderada y más alineada con nuestros deseos me está dando la sensación de que tiene que ver mucho también con el hecho de merecer quizá no sabemos manifestar porque pensamos que no somos suficientes o no nos merecemos esas cosas buenas un poco al hilo del ejemplo que nos has puesto de tu alumna ¿cómo manejamos esa hablando también de energías esa energía del no merecimiento ¿qué podemos hacer para creernos que claro que somos suficientes y que nos merecemos por lo menos las mismas oportunidades que los demás? de las cosas más útiles que podemos hacer es trabajar con el niño interior o la niña interior ya que esa niña ese niño nace y vive en nuestro subconsciente todavía piensa que nuestro subconsciente como lo decía antes tiene ocho años de edad y esa niña ese niño es real en nuestra mente es él o ella que guía nuestras decisiones nuestras acciones nuestros comportamientos y nuestros resultados y ese niño o esa niña ha sido herido simplemente por la vida porque nuestros padres no nos podían querer de la manera que nosotros necesitábamos simplemente porque ellos también tenían sus heridas y nos implantaron esa creencia de que merecemos solo si tenemos buenas notas si somos guapos si estamos muy bien vestidos si obedecemos y claro todo esto el niño o la niña todavía lo tiene en nuestro programa y pensamos que cada vez que nos salimos de las líneas que nos salimos de lo que esperamos de nosotros los demás entonces no merecemos conseguir todo lo que deseamos por lo que es muy importante regresar a ese niño a esa niña y hablarle exactamente como si existiera de verdad como si tuvieras un niño al lado tuyo y algo que usamos con las alumnas es imaginar que lo tienes delante porque si lo tienes delante lo externalizas es mucho más fácil que hablarte a ti mismo en la mente porque solemos ser muy duros para nosotros mismos imaginar que tienes ese niño que tú eras y hablarle como te habría gustado que te hablaran hablarle como le hablarías a un niño cuando te equivocas cuando no tienes los resultados que quieres y ya verás que nada más así vas a poder explotar tu merecimiento hacerlo crecer mucho y el merecimiento es la base de la manifestación porque si creo que no merezco algo no lo puedo o atraer a mí o si lo atraigo lo voy a perder y es así que la mayoría de los ganadores de la lotería después de haber ganado la lotería regresan a ser igual o más pobres que antes porque internamente no cambiaron el programa que tienen cambiaron solo el exterior el resultado y cuando cambiamos solo el resultado no se puede mantener en el tiempo esa idea de que no merecemos ciertas cosas nos lleva a pensamientos y sobre todo a hábitos autosaboteadores ese autosaboteo también nos genera mucha culpa porque ¿cómo podemos Maite manejar la culpa por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer? porque imagino que sea la culpa es algo absolutamente humano como todas las emociones pero ¿qué hacemos con ella? porque si al no merecimiento le sumamos la culpa ahí tenemos un cóctel peligroso claro lo que podemos hacer y eso no es un trabajo de un día para otro claramente pero podemos cambiar la culpa en responsabilidad y creo que hay una gran confusión entre culpa y responsabilidad la culpa es pensar que hay algo malo con lo que yo he hecho la responsabilidad es entender he hecho lo mejor que sabía en todo momento hay muchas cosas en mi vida que no he podido controlar que me han pasado a mí que no tenía las herramientas para gestionar ahora que yo sé ahora que yo tengo las herramientas ahora que tengo incluso el despertar nada más escuchando esta entrevista elijo lo que voy a hacer con el resto de mi vida porque muchas veces no somos culpables de como nuestros padres nos trataron no somos culpables de las cosas malas que nos pasaron en la vida pero si somos responsables de qué hacemos con esto de aquí en adelante digo muy a menudo que tus heridas no son tu culpa pero tu sanación es tu responsabilidad y para mí la responsabilidad es libertad de quién soy quién elijo ser porque muchas veces cuando hemos pasado fracasos o hemos tenido resultados que no queríamos durante mucho tiempo nos ponemos como este traje esa identidad de fracasado de fracasada de a mí no me va nada me va bien y cuando tú entras en esta identidad y que decides que eso eres entonces lo que vas a seguir manifestando en cada momento de tu vida tienes la oportunidad de volver a empezar eligiendo qué hago con las cartas que me ha dado la vida nos hemos quedado en el fracaso y al otro lado del fracaso está el éxito la comunidad que has creado tu podcast tu obra publicada recientemente por Grijalvo llevan todos el mismo título tu éxito es inevitable cuál es para Maite Isa la clave del éxito o las claves del éxito mejor dicho para mí la clave del éxito radica en usar tu mente subconsciente a tu servicio en vez de dejar que te sabotee hay que entender que vivimos en hipnosis casi las 24 horas del día cuando tú estás conduciendo tu coche y no sabes cómo has llegado del punto A al punto B estás en estado de hipnosis cuando estás en las redes sociales y no sabes cómo ha pasado esa media hora estás en hipnosis cuando estás mirando las noticias catastróficas justo antes de dormir estás en estado de hipnosis estás constantemente programando tu mente para lo que no quieres mensajes externos que no son los que te van a servir para crear la vida que tú quieras entonces cuando tú aprendas a darle la vuelta a esto a no ver tu mente subconsciente como un enemigo y empezar a nutrirla con contenidos empoderadores con creencias de abundancia entonces no hay nada que no puedas hacer ser o tener en la vida Maite para ir terminando nos puedes regalar un ejercicio de manifestación que pudiéramos hoy domingo a las 9 de la mañana poner en marcha para que el lunes lo iniciemos con otra disposición alineando ese 95% poniéndole a trabajar a favor y no que trabaje en contra de nosotros claro hay muchos entonces el primero que me viene ahora y que realmente lo que debes hacer es hacerlo desde el disfrute desde el niño la niña que vive en tu inconsciente es ponerte música incienso o aceites esenciales lo que te guste como crear un espacio sagrado poner música agradable que no te molesten durante los próximos 20 minutos y simplemente escribir de manera automática como es tu vida soñada escribirla en presente en primera persona como si ya hubiera acontecido en positivo y déjate fluir escríbelo todo y luego lo que más te emociona lo puedes visualizar a la noche antes de dormir si necesitas ayuda para visualizar puedes incluso autograbarte este escrito que has escuchado y escucharlo como una nota en el teléfono y mientras escuchas tu propia voz que la voz de nuestra propia nuestra propia voz es a la que responde más al inconsciente visualistas wow todo lo que está pasando en tu vida ahora esto es fundamental súper súper eficiente y no entro en todos los estudios científicos ahora que comprueban que la visualización es una de las maneras más poderosas de reprogramar el inconsciente de hecho los deportistas de élite entrenan mucho a través de la visualización Michael Phelps el medallado olímpico 60 medallas o no sé cuántas ha ganado decía que se había visualizado tantas veces la carrera antes de hacerla y cuando empezaba a hacerla a él ya le había parecido que ya le había acabado y ganado muchas veces Maite e Isa muchísimas gracias por venirnos a demostrar que la manifestación no es magia sino es un estilo de vida muchas gracias por la invitación muchas gracias a ti desaprender no es otra cosa que hacer un esfuerzo consciente para deshacernos de lo establecido y abandonar zonas de comodidad intelectual reaprender por el contrario es actualizarse es decidir volver a experimentar a través de nuevos patrones para dar nuevo significado a nuestras experiencias en el programa de hoy hemos explorado la infinidad de posibilidades que surgen cuando decidimos desaprender para poder aprender aquello que de verdad tiene sentido así la doctora Pilar Muñoz Calero nos ha invitado a reflexionar sobre el culto que profesamos aquello que nos intoxica y nos mata y nos invita a desaprenderlo por su parte Maite Isa nos brinda las herramientas para reaprender para poner nuestra mente al servicio de nuestros deseos de todo aquello que en el fondo es anime interior que todos llevamos dentro claro que merece muchas gracias doctora Muñoz Calero y Maite Isa por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy gracias a las dos y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana como nos sugiere la primatóloga Jane Goodall todo lo que haces merece una diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos gracias gracias gracias